Quiereme, quiereme, gritar miedo en tus ojos Que me volveré loco si me he dejado de amar Y tal vez sea verdad, todo eso que ahora siente Pero amor que el miedo vence, lucha poco y quiere mal ¿Cómo voy a hacer yo el amor de tu vida? Si enhebraste mi corazón en una sarta de mentiras ¿Cómo va tu hacer mi amor si amarte me enseño a odiar? Amor y vida Y grita mi verdugo y cree que el dolor es suyo Mientras se afana en matar Ay cobarde corazón Que te dejaste vencer por quienes creen poder definir el amor ¿Cómo voy a hacer yo el amor de tu vida? Si enhebraste mi corazón en una sarta de mentiras ¿Cómo voy a hacer yo el amor de tu vida? Me enseñó a odiar Me enseñó a odiar Me enseñó a odiar Amor y vida Perdida La esperanza Hoy por fin Te digo Adiós 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 Adiós